Vamos a empezar por agradecer a Alba Guerra y este restaurante de Sunrise. Gracias, Alba. A mí me encantan las pupusas. Yo siempre que digo tengo hambre, yo quiero hacerme una pupusa y sé que son muy saludables. Trabajé en restaurantes aquí en San Francisco. Ya después decía, no, ya quiero tener mi propio negocio. Entonces empezamos nosotros a querer también hacer algo para ayudar también. Sunrise es más que un restaurante, es un espacio de comunidad, es un espacio alternativo en donde nos reunimos para echar chisme, para comer rico, para ver a los amigos, a los novios, a las novias, pero también para conspirar y para decir qué nos molesta de nuestra comunidad, qué podemos hacer y también porque abre las puertas y nos dice, nosotros podemos echarles la mano. Las muchachas todas inventamos qué íbamos a hacer. Nos sentábamos aquí, comíamos casi todos los días hasta que nos quedó ya el menú y cada vez le hemos ido aumentando cositas. Yo con mi sobrina, mis muchachas, toda la familia colaboramos para probar qué es lo que íbamos a poner en el menú, lo cocinamos, así es que tuve que aprender a hacer todo lo que tenga en el menú para luego ponerlo. Hay platillos de muchas partes, sí. Entonces le pusimos como, no salvadoreños, sino que lo dejamos abierto como americano y latino para poder inventar. Gracias. Gracias.